4 personas que han vuelto a hacer una canción en conjunto Por un lado John C, por otro Mesita y por otro dos lados Blunderbato y el futuro Fuera de Orbita Ya anteriormente sacaron la canción Yakuza que si no la escucharon vaya a verla que es una canción buenarda Y ahora un dembow duro, un perreo duro La canción se llama Duro Así que comencemos con la video reacción Comencemos Como dijo el Mesita, se viene un dembow duro Y acá está, duro Esa calle es bien, bien, bien de la street de Estados Unidos Esos barrios que son así, de esa manera Que tienen Lamborghini, Ferraris, de toda una cosa de locos, tremendo A mí me encantaría vivir ahí Pero bueno, soy humilde Vivo en Villafilito, papá, el barrio del Diego Acá está, el Mesita El Mesatrap, bro Esa trap No me esperaba eso, ese cambio de flow, de Mesita, primera vez que lo escucho Sorprendente Ella quiere duro, no suave ni lento Ella quiere duro, 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 duro Ella quiere duro, 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 duro Que subiste, no te pusiste el seguro Una rima similar es la que dijo el futuro fuera de órbita en la canción Yakuza Similar A ver Similar Similar Muy similar Muy similar Muy similar Ok Estamos al garete, en el baúl con los hoops, vete. Ella solo quiere meter, meter. Siempre al garete, en el baúl con los hoops, vete. Ella solo quiere meter, meter. Fuera de órbita, ese culo me tiene volao. Lo hicimos en el auto bien camuflao. Hoy traigo la nota que me encargao. Esa mata que te pega como pata de culao. Vamos pa' la oscuridad que entrepida se pone. Si te viera tu papa como menia con tacones. Tienes un par de amiguitas que no están en relaciones. Salen todas solteras y vuelven como se supone. De Nueva York a Chile ya no importa donde sea. Fanática de hacerlo y que yo le cante a Capella. Si tú la conocieras va a saber que yo no invento. Te juro que le gusta siempre duro y nunca le da. A mí ya perrea sola, pero se me pegó. El carro se me paró y de una vez se me subió. Trae tu amiga, hacemos uno pa' dos. Yo no le paro, de una vez le doy con to. Ella me dice, dale pa' la acelera. Que se desespera, que no lo deje afuera. Que le apague el fuego, que saque la manguera. Yo quiero darte duro hasta que te muera. Ella quiere duro, no suave ni lento. Que lo deje adentro, que ya no coge el cuento. Se enamoró, se mudó pa' mi apartamento. Ahora me paga billes, por eso estoy contento. Ella quiere duro, no suave ni lento. Que lo deje adentro, que ya no coge el cuento. Se enamoró, se mudó pa' mi apartamento. Ahora me paga billes, por eso estoy contento. Ella quiere duro, 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 duro. Ella quiere duro, 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 duro. Te subiste, no te pusiste el seguro. Ella quiere duro, 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 duro. Ella quiere duro, 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 duro. Que subiste, no te pusiste el seguro. ¿Qué es lo que con qué fue? Yo soy el futuro fuera de órbita Mesita Blante Vato John C Uruguay Argentina Chile Nueva York La Nebula 23 Dembow mundial Nos estamos quedando con Tokio, China y Japón Bueno, la canción tiene un dembow bastante particular Me gustó, está bueno Tiene una letra bien, bien Para bailar ahí, lento, lento Perreo, perreo, lento No, ese tema es mío Vayan a escucharlo Vayan a escuchar Perreo de Alexio.de Bueno, la canción está bastante buena Me gustó, es un dembow riki, riki, riki Bueno, otra vez El junte entre estas cuatro personas Que tienen un gran talento Me ha gustado Vamos a ponerle un 9 de 10 El videoclip pasadísimo Una producción de la puta madre Y está muy, pero muy bueno Así que bueno gente Este ha sido mi video de acción Espero que les haya gustado Y nos vemos hasta el próximo video Adiós